De datos generales y a la vez concretos del caso, les mencionábamos que se han recibido 100 denuncias en total, la del grupo intersecretarial y otras más. La similitud de hechos ha motivado la necesidad de acumular los expedientes para una mejor investigación y también, en ocasiones, razones técnicas para poder justificar ante los jueces que hubo una acción concertada, orientada precisamente a disponer de recursos públicos. Eso nos lleva a que actualmente sólo tengamos 32 carpetas de investigación en trámite, 5 han sido judicializadas, pero son relativas a los 7 casos que informábamos. Se han emitido 49 órdenes de aprehensión contra 44 personas. Podría parecer discordante el dato, sin embargo, precisamos que tan sólo una persona tiene cuatro órdenes de aprehensión y, obviamente, es uno de los principales objetivos de estas investigaciones. Se ha detenido hasta el momento a 26 personas por cumplimiento de orden de aprehensión y, en total, están 19 personas actualmente en proceso, 17 a los que se les ha cumplido la orden de aprehensión y dos por el tipo de delito que no ameritó orden de aprehensión y que fueron citados por el juez. Sí es importante referir que las 49 órdenes de aprehensión se componen de 47 que tienen que ver con delincuencia organizada, lavado de dinero y peculiado, una por defraudación fiscal y una por uso ilícito de atribuciones y facultades. Gracias. Gracias.